Se jugaron las semifinales del fútbol de salón en la categoría Mujeres, dejando una muy buena imagen entre los espectadores asistentes. Vic Cola, uno de los equipos más fuertes del torneo, consiguió su paso a la final. Primero que todo, buenas noches. Gracias a TV San Jorge por venir a todos estos eventos. Es un partido bastante difícil, pero gracias a los puntos de tiro-penalty, logramos la victoria. Jenny Vila vivió una gran noche y definió el partido con un fuerte penal. Toda la victoria a Vic Cola y a los profesores, que gracias por todo lo que se portaron con nosotros y gracias a TV San Jorge por estar aquí en estos eventos. El otro equipo finalista es la Universidad Francisco de Paula Santander, tras derrotar 5 a 1 al equipo América. La final se jugará el 22 de febrero a las 7 de la noche en las instalaciones del Coliseo Argelino Durán Quintero.